Vamos a esperar que entren unos cuantos más. Vamos a ver. Ya están entrando bastantes. Bien, voy a tener la lista para revisar la asistencia a continuación. Pero pronto haremos la hora 6 de la tarde también. Bien, les recuerdo que las cámaras deben estar encendidas todo el tiempo. Es obligatorio. Recuerden que en la sesión de Zoom se graba absolutamente todo. Incluso quienes estuvieron con cámaras encendidas y quienes no. Bien, no voy a activar todavía, no voy a compartir nada todavía. Bien, primero saludarles, darles la bienvenida a la clase de Hombre Frente a la Vida. Ya me voy a presentar como debe ser, ¿verdad? Vamos a hacer la oración de la tarde para dar inicio a esta jornada. Luego me voy a presentar y daré a conocer también la dinámica de la clase para que podamos compartir. Díganme si ustedes pueden ver lo que estoy haciendo ahorita en la carpeta. No. No, ok. Significa que ya nos dieron esa oportunidad de compartir cuando queramos cosas. Te voy a compartir ahora la oración de la tarde. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolarnos, ser consolado. Comprendernos, ser comprendido. Amar, no ser amado. Porque dándose, recibe. Olvidarnos, se encuentra uno en ti. Perdonarnos, esperdonado. Y muriéndose mismo, se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir ahora la lista de asistencia. Voy a pasar lista. Y luego vamos a la presentación. Tenemos en total 36 chicos registrados. Solo hay 32. Es probable, es probable que si alguno se acaba de matricular o adicionar a clase, no aparezca en lista. La lista la bajé el día de ayer. Si alguien recientemente se acaba de matricular, probablemente no esté. No se preocupe, si no aparece. Yo actualizaré el listado lo más pronto posible para que vuelva a aparecer. Oscar Orlando García. Presente. Oscar Orlando. Raúl Enrique Pérez. Presente. Una pequeña aclaración antes de continuar. Yo dejo en casillas en blanco cuando están presentes y coloco un número uno cuando hay inasistencia para luego contar las inasistencias. ¿Verdad? Así que no se preocupe si dejo la casilla en blanco. Gisela Vigail. Presente. Cintia María Santos. Presente. Héctor David Tavares. Presente. Rafael Antonio Mejía. Presente. Edith Fernanda Muñoz. Presente. Patricia Vigail Guerra. Patricia Vigail. No está. Celio Fernando Hernández. Celio. Soraira Jocelyn Peña. Presente, Máster. José Ángel Castellanos. Presente. Gracie Araceli Rodríguez. Gracie. Presente. Ok, si estás. Valery Fiorella. Presente. José Andrés Mejía. Presente. Caterin Clarixa Galdámez. Presente. Alex Josué Rodríguez. Presente. Daniela Michelle Arita. Presente. Henry Santiago Castillo. Henry Santiago. Presente. Ok. María Fernanda Aguilar. Presente. Andrea María Aguilar. Presente. Irma Francesca Alvarado. Presente. Marvin Giovanni Ramírez. Presente. Samaria Yesemiel. Presente. ¿Es Samaria o Samaría? Samaria. Samaria. Ronnie José Cuellar. Ronnie José Cuellar. Erly Levi Ayala. Presente. Freddy Antonio Erazo. Presente. Mario Andoni Rodríguez. Digo, María Andoni Aguilar, perdón. Presente. Ángel Abel Espinosa. Presente. Junior Fernando Alberto. Presente. Walter Naún Alfaro. Presente, Máster. Enrique Miguel Hernández. Presente. Ángel Iván Carvajal. Presente. Silvia Yolani Orellana. Presente. Axel Yaeli Rápalo. Presente. Lilia Eloisa Contreras. Lilian Eloisa. No está. ¿Falta alguien en la lista? Licenciado, disculpe. Dime. No me mencionó a mí. Minor Josué. Se saltó, creo, en mi nombre. Minor. Probablemente me salte tu nombre. Sí. No hay problema. Si me lo salto, no hay problema. Cuando pongo falla, ahí sí. Gracias. ¿Alguien que falte en lista? ¿Todos están? Ok. Bien. Voy a compartir ahora la diapositiva. Para irles comentando en qué consiste el hombre frente a la vida. Voy a compartirles ahora la pantalla de diapositiva. Bien. Ahí les va a cargar. La clase del hombre frente a la vida. Mi nombre es Juan Manuel Castro. Imparto la clase del año 2005. La mayoría de ustedes ya me conocen porque llevaron filosofía conmigo o historia. Probablemente les vaya a tocar también llevar más adelante doctrina o ética. datos generales de la clase, pues, soy máster en teología espiritual, así que esta clase me siento como pez en el agua, con ella, muy cómodo, pues, dándola. Es mi área, es el área de la teología espiritual. Pero tengo también una licenciatura en ciencias religiosas con énfasis en filosofía y la carrera de sistemas que está con las clases aprobadas, por lo menos, por ahora. El texto oficial para la clase, pues, vamos a utilizar dos textos, ¿verdad? Vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un pequeño compendio. Yo le voy a facilitar en PDF ese compendio. Pero también la Biblia de nuestro pueblo, que es esta Biblia que les dieron a ustedes para los retiros. Vamos a usar la Biblia de nuestro pueblo, que es la edición de la Universidad Católica, ¿verdad? Pero que también tiene esta portada así, general, para la demás gente, ¿verdad? Así que, esos dos libros. Sin embargo, vamos a hacer alucinar también al texto oficial, que es el Catecismo de la Iglesia Católica Grande. El compendio es un librito pequeño que, en forma de preguntas y respuestas, ayuda a un cristiano o a cualquiera que quiera conocer la Iglesia Católica, le ayuda a irse introduciendo poco a poco los ítems más importantes de los dogmas en los cuales creemos los católicos. Pero el Catecismo, el grande, pues con él van a poder expandir más. Incluso ver los textos bíblicos de referencia, incluso citas de famosos escritores o santos de la Iglesia, que a lo largo de la historia han venido ayudando a sintetizar este conocimiento que tenemos acerca de Dios, el mundo y las Escrituras. Por otro lado, pues la asignatura se presenta como una oportunidad para ustedes, católicos o no, para poder, si son católicos, afianzar, conocer, expandir. Si son evangélicos o de otra religión, incluso ateos, ¿verdad? Conocer realmente qué es el catolicismo. Porque se dicen muchas cosas en las redes sociales y otra cosa es lo que realmente vivimos dentro de la Iglesia. Son cosas muy distintas. Por lo cual es una oportunidad para que usted pueda mejorar la comprensión de qué es la cristiandad también, en general, ¿verdad? Y que pueda responder a aquellas dudas que tiene acerca del catolicismo también. Yo estaré dispuesto a darle respuesta, ¿verdad? Lo mejor que pueda acerca de las dudas que tengan en los temas que vayamos tocando. Pero también, si de repente, para no esperar que se olvide una posible pregunta que se venga a la cabeza, en un momento estamos en clase y se viene una pregunta sobre el catolicismo que quieran plantearla, con gusto la podemos abordar, aunque el tema lo tratemos más adelante. Lo trataríamos brevemente y después lo abordaríamos ya como se debe. Pero es para que no se escapen esas preguntas que pueden ayudar a que el conocimiento sea aún más fácil, ¿verdad? Más comprensible. Si no, bien, proseguimos con la diapositiva. Bien. En este caso, pues, vamos a tratar de compartir también los valores de la universidad. Vamos a compartir también esta experiencia católica en medio de la educación superior, que es lo que realmente intentamos promover, que es que se conozca dentro de la educación superior lo que es realmente la vida católica y cómo la formación católica, pues, a lo largo de la historia, ha ayudado a cimentar lo que es el humanismo dentro de la sociedad. Pero, por otro lado, por otro lado, también ha ayudado a, pues, mantener la cantidad de valores, virtudes que la humanidad podría perder bajo cualquier sistema sociopolítico. Así que la religión está ahí como para acordarle a la humanidad lo que debemos hacer correctamente. Porque si le dejamos el papel de recordar esto a los políticos, nos vamos a la deriva y no logramos mantener la moralidad como se debe. Entonces, la clase del hombre frente a la vida es una oportunidad para conocer los cuatro pilares fundamentales de la fe que están expresados en las cuatro partes del catecismo. La Lex Credendi, que es la ley del credo o la ley de lo que creemos como cristianos, que son los primeros ítems de quien es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la iglesia también. El segundo, que es la Lex Celebrandi, que es la ley de la celebración, donde vamos a ver la parte de la liturgia, cómo celebramos a Dios en medio de la comunidad. Después, la Lex Orandi, que sería la ley de la oración, donde compartiremos la parte de cómo es que esta relación del ser humano es posible con Dios. Este diálogo, la oración que debe haber, tipo de oración, método de oración. Pero también veremos la Lex Vivendi, que es la ley de la vida en Cristo. Significa cómo el cristiano debe comportarse en medio del mundo. Como dice la palabra, estamos en el mundo aunque no seamos parte de él, vivimos en el mundo como si no fuéramos parte de él también. Y dejamos huella, tratamos de dejar huella, porque estamos llamados a ser luz en medio de la humanidad. Entonces, perseguimos algunos objetivos generales. El primer objetivo, desarrollar una conciencia cristiana universal. Estamos cayendo demasiado en la reña entre religiones, y eso no ayuda, sobre todo entre cristianos. Es lo contrario, es el diálogo. Es la relación amena entre católicos y evangélicos. La oportunidad de poder entrar en un diálogo de hermanos, como debería de ser, porque si decimos creer en Cristo, no podemos vivir separados. Tenemos que luchar de alguna manera por la unidad. Y eso solo se logra con el diálogo, diálogo sincero, diálogo abierto, diálogo verdadero, porque es necesario hablar con la verdad. Y para hablar con la verdad, se tiene que decir lo que está mal, lo que está bien, lo que tenemos que mejorar, y pues a quien reciba un ataque desde la fe, pues estar dispuesto a dar, como dice San Pedro, razón de nuestra esperanza, y haciéndolo con caridad. Si me preguntan por qué los católicos tienen amarilla en imágenes, explicarlo con caridad, para que se entienda, y esa parte no sea difícil de comprender. Si no entramos en este diálogo, el diálogo que llamamos diálogo ecuménico, la palabra oikumene, en griego, significa oikumení, significa esta relación de unidad, de volver a ser unidos, volver a ser unos. Es el deseo de Cristo, que todos sean uno, como yo estoy en ti, le dice al Padre, y como tú estás en mí. Así que es necesario entrar en este diálogo. Queramos o no queramos, tenemos que entrar si queremos ser verdadera iglesia de Cristo. La iglesia católica ha querido dar el paso adelante en este diálogo. Muy pocas iglesias evangélicas quieren entrar en este diálogo. No digamos las demás religiones, pero la mayoría de cristianos estamos llamados a este diálogo constante. Entonces tenemos que potencializar también el aprecio, respeto y defensa de la vida, a través de los valores cristianos. Ese es otro objetivo que perseguimos. Tratar de dialogar sobre el acontecer del aquí y el ahora, pero desde la lupa, desde la perspectiva de un cristianismo vivo. Y de esa manera poder verlo con ojos, primero desde la objetividad cristiana, porque sí tenemos objetividad. Recuerden que de Dios viene la sabiduría, así que hablamos desde la verdad y tratamos de hablar desde la verdad. Por lo cual, es una lucha constante. Vivir los valores de la vida en medio de este mundo tan ajetreado, lleno de confusión, lleno de tanta corrupción. Tenemos que abrir un diálogo bien claro acerca de estos valores. Así que esos dos objetivos en principio son los que vamos a tratar de complementar en el período. Y pues, tener la oportunidad, como decía al inicio, de compartir. De que podamos dialogar, si es posible, acerca de la experiencia de la iglesia. Pero hay un temario propuesto que voy a compartir a continuación. En el temario, pues, vamos a tratar de dar respuesta a la mayoría de dudas que suelen surgir en este diálogo entre lo que es el cristianismo. Por lo cual, se propone el siguiente temario. Para el primer parcial, miraremos el hombre frente a la vida. Haremos una breve introducción el día de hoy. Hablaremos de lo que decimos acerca del hombre. Cosas bien generales, en realidad. Después hablaremos sobre la Biblia, que es nuestra herramienta, nuestro manual de vida. Y, por tanto, tenemos que ver un poquito cómo es su estructura, uso, por lo menos, en general. Después vamos a hablar acerca del hombre capaz de Dios. Veremos, a la luz del catecismo, cómo es que el hombre está con esta, se puede decir, capacidad de poder llegar a reconocer a Dios. Puede ser dentro de sí mismo, puede ser dentro de lo que gira en torno a él. Después miraremos a Dios, que sale del encuentro del hombre. Si bien es cierto, el hombre puede acercarse a Dios, pero también Dios tomó una actitud muy misericordiosa de entrar en la historia del hombre para revelarse, para darse a conocer. Entonces veremos un poquito este fundamento. También miraremos quién es Dios desde el punto de vista de su paternidad. Creo en Dios Padre. Ahí estaremos ya entrando al Alex Credendi. Después miraremos creo en Dios Creador del cielo y de la tierra y del hombre. Miraremos las explicaciones de lo que nos narra, aunque sea en forma simbólica, metafórica o mítica, dirán algunos autores, el Génesis. Pero miraremos qué es la verdad que está detrás de todo ese lenguaje simbólico. Creo en Dios Hijo, misterio de la encarnación y misterio de la vida en Cristo. Hablaremos primero por qué Cristo es el Mesías, que es una cuestión que hay que aclararlo. Recuerden que el pueblo cristiano tiene un legado, un derecho, que vino de parte de Cristo de manera casi independiente, pero tiene un pasado detrás, más allá de Cristo, que es de la fe de Abraham. Por lo cual compartimos una hermandad evidente con otras dos grandes religiones, con el Islam y con el judaísmo. Razón por la cual compartimos muchas similitudes respecto a quién es Dios. En donde no nos ponemos de acuerdo es por el tema de Jesucristo, porque los judíos siguen esperando un Mesías y los islámicos ni siquiera hablan de un Mesías. El Mesías es el mismo que está en la Biblia, así que el mismo Mesías que espera Israel es el mismo Mesías que esperarán los islámicos. Y ninguno de los dos, de ninguna de las dos religiones, quisieron aceptar que Cristo es el Mesías. ¿Por qué la Iglesia entonces sí cree que Cristo es el Mesías? Veremos entonces algunas profecías que se daban en el Antiguo Testamento sobre por qué debería ser el Mesías, y las razones por las cuales creemos en Cristo como el enviado, que vino a restaurar esta naturaleza que desde el pecado se perdió. Cristo, creo en Dios Hijo, que murió, crucificado, fue sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Miraremos también desde el punto de vista de la fe, la doctrina, este hecho de esta Pascua donde Cristo redime la humanidad y le permite a la humanidad este paso, el abrir los cielos para la humanidad, de volver a restaurar su estado primigenio al cual fue llamado, y que por el orgullo, el mal uso de la libertad, perdimos en el pasado, gracias a los primeros padres, haya sido o no se hayan llamado o no se hayan llamado Adán y Eva, hubo unos primeros seres humanos que corrompieron la amistad con Dios por un orgullo, igual al de los ángeles, y caímos en esta condena hacia la corrupción, hacia la muerte. Entonces Cristo viene a restaurar esto. Vamos a hablar de eso más adelante. Creo en Dios Padre, quiero en Dios Espíritu Santo también, miraremos la persona del Espíritu Santo, que algunas, incluso supuestas iglesias, ni siquiera lo ven como una tercera persona en la Trinidad. Ven a Dios Padre, sí, ven a su enviado Cristo, sí, pero no creen, primero, que Cristo sea Dios, ni creen que exista un tal Espíritu Santo. De hecho, desde la primera etapa de la cristiandad existió este problema. Todavía sigue habiendo ese tipo de personas. Por mencionar una iglesia testigo de Jehová. Ellos no creen que haya tres personas, creen que solo es Jehová, solamente un Dios, nada más. No le ponen, no reconocen la segunda y tercera persona de la Trinidad, pero aunque leen los escritos, no sé, será que está entenebrecida la mirada al momento de leer la palabra, pero la palabra nos da muchísimas pruebas de por qué sí existe una tercera persona llamada Espíritu Santo, desde la antigüedad, se viene mencionando, hasta el Nuevo Testamento. Creo en la iglesia católica, que es la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes la forman? ¿Quiénes formamos la iglesia? ¿Cuáles son las notas que la caracterizan? ¿Y qué papel juega María en la vida de la iglesia? También tenemos que aclarar el papel de María para no seguir sosteniendo lo que en las redes sociales se suele ver, que acusan a los católicos de idólatras porque amamos a María, porque le tenemos cierto respeto y admiración, porque hacemos estatus de ella en recuerdo, porque hacemos cánticos en honor a ella, como si no hubiera gente haciendo cánticos para su enamorada, para su gente querida, para sus hijos. Es decir, el dedicar una canción, el dedicar una estatua, el dedicar un himno, una oración incluso a alguien, no significa necesariamente que estemos dándole un culto idolátrico a esa persona, sino que es una expresión de amor. Y vamos a hablar un poquito de este papel que ella jugó en la historia de la salvación, para aclarar realmente de una vez por todas quién es ella para el catolicismo y por qué todos los juicios que hacen en las redes sociales son erróneos. Once, creo en el perdón de los pecados, de la resurrección de la carne y la vida eterna. Hablaremos de lo que llamamos en la antigüedad postrimerías, lo que viene en los últimos tiempos. Alguna gente está muy preocupada por lo que va a suceder, ahí hablaremos de qué es lo que dice la palabra, qué va a suceder a la luz del catolicismo, evidentemente. En el segundo parcial, miraremos qué es la liturgia. La vida del pueblo no puede estar solamente en una oración individual. La Biblia nos llama al sentido de comunidad. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el sentido de comunidad se ha mantenido. El pueblo israelí era un pueblo, era una asamblea, y los cristianos seguimos llamados a ser asamblea. Pero somos asamblea para un objetivo, no solamente para estar diciendo yo soy parte de, sino para estar compartiendo también oraciones, cánticos, alabanzas, y todo lo que es la fracción del pan, que es lo que Cristo nos ha dejado. Así que la liturgia aparece como un método para poder vivir esta experiencia cristiana en forma celebrativa. Vamos a hablar entonces, dentro de la liturgia, también del misterio pascual, porque es lo que celebramos. Celebramos el misterio pascual de Cristo. Lo que es su vida, pasión, muerte y resurrección, eso se reparte en diferentes fechas a lo largo de un tiempo para poder celebrarlo. Hablaremos también de algunos momentos especiales en la vida del cristiano, en este proceso de santificación, que son los sacramentos. Haremos una breve introducción, luego hablaremos de los sacramentos de iniciación, como bautismo, luego confirmación, hablaremos de la eucaristía, la reconciliación, la unción de enfermos, los sacramentos de servicio como el orden sacerrotal, los sacramentos de servicio como el matrimonio. Para poder terminar con un tema donde hablaremos de otras expresiones litúrgicas, o paralitúrgicas, mejor dicho, que lo que hacen es expandir, para aumentar la experiencia, enriquecer también la vida del cristiano. Hablaremos un poquito de estas paraliturgias. Y de otras celebraciones también que solemos utilizar, por lo menos generalidades. No podemos entrar de lleno en cada una de ellas, porque se nos va a ir la clase en ellas. En el tercer parcial, miraremos la dignidad de la persona humana como imagen de Dios. El ser humano está llamado a vivir las bienaventuranzas. Miraremos qué cualidades son las que las bienaventuranzas nos llaman a vivir. Hablaremos de la libertad, la responsabilidad y la moralidad en la vida del ser humano. Yo soy de los que piensa que si Adán y Eva hubieran tenido esta formación de libertad, responsabilidad y moralidad, quizás no habrían traicionado a Dios. Pero como estaban comenzando, en su propia experiencia de libertad, no tenían ningún conocimiento de lo que significa vivir en moralidad, vivir en verdadera libertad. Entonces, pecaron, recayeron en pecado. El pecado, miraremos también ese tema. Miraremos los tipos de pecado, por ejemplo. En la Biblia se mencionan dos, ya veremos cuáles y por qué. Hablaremos del ser humano, está llamado a vivir en la comunidad. Ahí vamos a hablar de la vida, de la necesidad de vivir comprometidos con los demás. Esa actitud de vivir separados como si fuésemos lobos sanitarios no es cristiano. La idea de no asistir al templo, de no estar en oración con la comunidad, de no vivir la experiencia de comunidad, eso no va con el verdadero cristianismo. Hablaremos del compromiso del cristiano, entonces, también con la sociedad. Primero el compromiso con la comunidad, después con el compromiso hacia la sociedad. Cómo debe participar y cómo debe ser promotor de la justicia social, que es lo que tanto anhelamos en este mundo. Hablaremos de la ley y los 10 mandamientos, el fundamento antropológico y teológico de los 10 mandamientos. Específicamente me gustaría que nos centráramos en qué nos pide cada mandamiento, qué nos prohíbe, ¿verdad? Básicamente, sí, el fundamento bíblico es evidentemente de cada uno. Hablaremos de los 10 mandamientos, haremos ahí entonces ese análisis, repartiéndolo así, ¿verdad? Lo que nos permite, lo que nos prohíbe, para tener un criterio, una estructura más clara. La oración, ahí miraremos la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Haremos también un estudio acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Oración predilecta, ejemplo de oración. De hecho, se ha considerado la oración más completa que podemos hacer al Padre y que la ha dejado Cristo. Evidentemente debe estar muy bien hecha. Bien, preguntas sobre el temario, antes de continuar el acumulado. Alguna pregunta acerca del temario. Si no, pasamos al acumulado. En el acumulado, pues, tenemos 60, 60, 40. Dime, dime. Escuché a alguien. Este libro me funciona. Para la clase. Henry Castillo. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Tengo un libro que dice Catecismo de la Iglesia Católica, pero no es el condensado, sino el grande. Me funcionaría ese. Claro, claro, claro que sí. Ahí está más completo incluso. Es que yo soy de los que piensan que si la universidad lo permitiera, pues, yo les pido el catecismo completo, porque es mucho mejor, ¿verdad? El catecismo completo porque está, como decimos, pues, tiene todo lo necesario. Pero como no queda tanto tiempo para poder verlo todo, ¿verdad? Sino que podemos ver apenas una introducción a cada uno de los temas, pues, el compendio viene bien. Pero el catecismo para consultas, dudas, cualquier expansión que quieran hacer y lectura personal, pues, está perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema. Igual, yo el catecismo, el compendio, se lo voy a facilitar en PDF. En la plataforma de Moodle, yo se lo voy a colocar. Yo creo que ya está. Creo que ya lo puse para que lo puedan bajar. En el primer parcial, vamos a compartir, entonces, el acumulado de esta manera, ¿verdad? 40, 60. 40 acumulados, 60 de examen. Así nos lo han pedido. Y estos 20, 40 puntos, pues, están repartidos de la siguiente manera. Tenemos una síntesis bíblica. Ustedes saben que la Universidad Católica tiene clase sello. Pues, la clase del hombre frente a la vida es una clase sello. Igual que filosofía, ética profesional, ética médica, trabajo educativo social y doctrina social. Por lo cual, en cada una de las clases sello, ¿verdad? Se nos pide poder trabajar con libros de la Biblia. Por eso se les pide como libro de texto esta Biblia. Y en este caso, nos va a tocar, pues, que trabajar con una serie de libros. Ya les voy a mostrar cómo está la distribución. Y, en este caso, pues, van a ver, evidentemente, estaré citando, hablando de cómo se relaciona con la clase, cada uno de los libros. Pero también hay un trabajo personal de lectura. Lo que la universidad realmente quiere es que, por lo menos, la mayoría de los libros que podamos tener en cada clase, sí los hayan leído antes de terminar la carrera. Por lo cual, yo quiero incentivar esa lectura con una síntesis bíblica, en la cual, en el primer parcial, vamos a leer a Job y a Proverbios. En el segundo parcial ya les diré qué libros serán. En el tercer parcial solamente hay un libro, ¿verdad? Son dos, dos y uno. Y, pues, van a presentar una síntesis de acuerdo a la descripción que aparece en el sílabus. En el sílabus, yo les he colocado, además de la tabla de estas tareas que estamos viendo, una página, unas dos páginas, creo, de descripción de tareas, donde usted podrá, pues, ver la explicación de cada tarea. Ahí estarán enlaces, estarán tips, ideas que dé acerca de cada tarea, o preguntas que plantee dentro de una investigación, una síntesis o un cuestionario. Ahí estará en ese documento de sílabus. Descargue el sílabus, tenga la mano porque esa es su segunda herramienta. Después de los libros, es el sílabus. Es el jueves de la tercera semana la entrega, entonces, de esta síntesis, de acuerdo a los requisitos que presento en la descripción de tarea. Lo envían por medio de plataforma Moodle también. En cuanto a la actividad pastoral, pues, este periodo nos va a tocar que celebrar el valor de la verdad. Por lo cual, en este periodo vamos a compartir la verdad. En este caso, va a ser a través de pequeños videos. Un video de un minuto, de uno a dos minutos por mucho. Yo veo que un minuto está muy bien. Son videos cortos donde usted será protagonista. Usted grabará un minuto de video, donde usted explicará, puede conseguir un texto bíblico. Miren, hay muchas páginas en internet donde uno puede buscar dentro de la Biblia por palabras. Entonces, usted puede mandar a buscar la palabra verdad y le van a aparecer todos los textos bíblicos que contienen la palabra verdad. Y que usted, pues, puede seleccionar el texto que mejor le parezca para poder, en este caso, compartir una pequeña reflexión. Bien, ustedes van a enviar ese video. Bueno, en este caso, yo les aconsejo que con su misma cuenta de Unicad, verdad, abran en Google su cuenta con ese mismo correo. Y, en este caso, usted tendrá derecho a un Google Drive. Entonces, suba el pequeño video a Google Drive, verdad, genere el link, el link de descarga, verdad, y súbalo. Coloque el link en el documento de foro, donde yo dejaré un foro para que usted pueda ir colocando ahí los enlaces de el video. Aunque, ojo, como dura un minuto, puede que el tamaño sea muy corto, muy pequeño. Por tanto, usted podrá intentar en el mismo Moodle, automáticamente, de manera, de manera automática, usted puede arrastrar su video ahí al foro, incrustarlo dentro de la casilla donde se puede escribir, y así usted podrá dejar colgado su video ahí mismo en Moodle, verdad. ¿Verdad? Puede intentarlo. Si no le funciona, incrustándolo, hágalo por medio de Google Drive y me manda el enlace ahí al foro. Entonces, yo voy a crear este foro para que usted me pueda enviar, el foro se llamará Video sobre la Verdad. Y, en este caso, usted compartirá ese video y todos los demás podremos verlos, esos videos. Pero también, estoy a punto de generar una página, una página juvenil de la universidad, que le llamaré Juventud Única, donde podremos ir compartiendo estos pequeños videos también, ¿verdad? Para poder compartirlo a la comunidad. Así que, yo les aconsejo que cuando hagan su reflexión, lo hagan frente a su cámara, ¿verdad? De frente, no de lado. Que háganlo, hagan el video de forma horizontal, ¿verdad? Así como nos vemos ahorita aquí en la pantallita del celular, acostadita el video, para que salga muy bien. Y lo adjuntan ahí, ¿verdad? Lo pueden adjuntar como enlace o incrustado en el foro y me lo envían. Bueno, 10 puntitos por colaborar en esta promoción del valor de la verdad en pequeños videos. Yo los podré descargar después y poco a poco los iré subiendo para mantener alimentada esa página, ¿verdad? Donde los demás podrán ver esas pequeñas reflexiones hechas por ustedes mismos. Ese video debe estar para el primer parcial en el día miércoles de la tercera semana. Ese pequeño video. Después está la autovaluación. Habrá una guía de autovaluación en la plataforma del aula virtual, donde usted podrá contestar preguntas referentes. Ojo, aquí va a ser preguntas referentes o al contenido, o referentes también a su lectura que está acá. La lectura de la Biblia. Si usted realmente leyó, Hop, leyó proverbios, usted podrá responder alguna pregunta. Son preguntas generales, no crean que le voy a pedir, dígame qué dice tal texto. Tampoco va a ser así, ¿verdad? Pero sí por lo menos conocer la vida de Hop, qué es lo que le sucedió a él, en qué pasó en su relación con Dios, con sus amigos, con su esposa. Conocer la trama del libro, ¿verdad? Entenderlo, como cualquier libro. Y pues ahí habrán una serie de preguntas, ¿verdad? De selección de verdad y falso, ¿verdad? Donde usted podrá darle a la respuesta que considere correcta. Así será cada autoevaluación, o como parte del contenido que voy a ir colocando en videos, o como preguntas referentes a la lectura de la Biblia. Para ir también corroborando su lectura. Bien, vamos a segundo parcial. Segundo parcial, pues seguimos siempre 40 a 60. Seguimos con la síntesis bíblica, pero en este caso será el libro de Eclesiastes y Eclesiástico. Se da siempre el jueves de la tercera semana, el día en que tendrán que enviar esa pequeña síntesis. Siempre la descripción de esa tarea está en las páginas del sílabos. Ahí está qué pregunta van a responder. Porque la síntesis debe ir en función de una pregunta que yo les planteo, para que usted conteste conforme a esa pregunta. La otra actividad de pastoral que haremos en el segundo parcial será, pues, una campaña por la paz. No, perdón, campaña por la verdad. Aquí me faltó modificarlo. Es el valor de la verdad siempre. Me faltó cambiarle el valor ahí. Es valor de la verdad, campaña de la verdad. Por medio de, van a publicar mensajes sobre la verdad en sus redes sociales. Pueden escoger en Instagram. Pueden escoger Facebook. Pueden escoger Twitter. ¿Verdad? Pero, durante todo el segundo parcial, durante todo el segundo parcial, durante el lunes, martes, miércoles y jueves, de las tres semanas antes del examen, durante esos doce días prácticamente casi continuos, ¿verdad? Harán una publicación cotidiana del valor de la verdad. Puede ser un pensamiento. Puede ser una frase de algún poeta, literato, filósofo, escritor eclesiástico, santo de la iglesia. O, incluso, compartir algún texto bíblico y una pequeña reflexión. Usted decide qué hacer en su día, ¿verdad? Puede compartir una frase o puede compartir un texto bíblico y una pequeña reflexión suya acerca de lo que dice el texto. Eso hay que hacerlo durante los doce días de clase, ¿verdad? Y tienen que hacer captura de pantalla de que está publicado. Eso lo van a juntar en un documento de Word, ¿verdad? Y lo guardan como un PDF y me mandan a mí el PDF a la plataforma Moodle. Ahí será la entrega. Ese será el día de examen, el día de entrega de todas las capturas, ¿verdad? Evidentemente, siempre con una portada. Colocan su portada para después colocar las capturas de la actividad que realizamos. Así promovemos también un poco de valores en medio de las redes donde está saturado de un montón de cosas que son tan superficiales y poco sustanciosas. Enriquecemos un poquito. Imagínense que lo vamos a hacer con dos secciones. En este caso estamos hablando de casi 90 personas publicando el mismo día, todos los días, durante 16 días. Vamos a publicar prácticamente esta campaña de valores, ¿verdad? Eso genera tarde o temprano, genera un impacto en la mente de quienes pasan y leen esos fragmentos. Con esa esperanza lo hacemos, ¿verdad? Con que impacte socialmente. Bien, en este caso, pues, también está la autovaluación de 10 puntos en el jueves de la tercera semana siempre. Así que en este parcial, el jueves de la tercera semana, es el envío de la síntesis y ese mismo día es la autovaluación, ¿verdad? Del parcial. Así que vayan trabajando desde ya. Pueden ir avanzando ya en el trabajo de síntesis. Y recuerden el clasestésio eclesiástico en este parcial. Ahora, tercer parcial, tocará la síntesis sobre solo un libro. El libro de sabiduría, siempre en el sílabo, está la descripción de qué es lo que van a responder alrededor de este libro, ¿verdad? Habrá algunas preguntas para iluminar esto. Y hay 10 puntos de evaluación, siempre en el módulo, ¿verdad? Y en este parcial, ustedes saben que la verdad nos llama a ser transparentes. Y la realidad que vivimos es muy, pero muy transparente. Podemos ver la verdad de nuestro país en la tristeza de la gente, en la carencia de la gente, en la necesidad de la gente. Por lo cual, en este parcial vamos a ayudar a paliar un poquito esa verdad, la verdad de nuestro pueblo. De manera, de manera, se puede decir, no hay una medida, no hay una regla especial. Cada uno decidirá qué desea hacer con una persona o una familia pobre. Puede ser víveres, pueden ser ropa, puede ser juguetes a niños, puede ser lo que ustedes crea conveniente. Si quiere un calzado a alguien, no sé, hay calzados que venden bien baratos en lugares también robos usados. ¿Verdad? Usted decide que está a su disposición, en su nivel, ¿verdad? También su generosidad, depende también de ello. Así que es un llamado a que en este parcial hagamos una obra solidaria por alguna familia. ¿Verdad? Así, cuando enfrentemos también esa verdad de nuestro pueblo, también nos va a enriquecer bastante la experiencia. Para lograr hacer esta actividad, pues cada uno decide qué quiere hacer con una familia, qué va a hacer, qué tipo de donación querrá hacer. Compartir también con la familia, no solamente decir a dejar a si tenga, no, decir a conocer a la familia, ¿verdad? Eh, conocer a la familia y compartir un ratito con ellos, ¿verdad? Platicar con ellos y después dejar lo que quieran dejar según su corazón. Eh, y después entregarán un pequeño reporte en un documento de Word, siempre, con, colocan las fotografías, ¿verdad? De esta, de esta cercanía que tuvieron con las personas, eh, de esta actividad. Una o dos fotografías en un documento de Word, con portada y lo envían por medio de Moodle, ¿verdad? Eh, sí les pediría, además, sí les pediría, además, una pequeña reflexión acerca de la experiencia que tuvieron con esa persona, con esa persona o con esa familia. Una pequeña reflexión, cinco líneas, nada del otro mundo. Así que usted decide qué quiere hacer, ¿verdad? Pero sí quiero que ustedes, si no han tocado esa verdad, la toquen, ¿verdad? Y conozcan la verdad de las familias en nuestro país, cercanos aquí en Santa Rosa de Copán, en Huancotepeque, donde usted esté ubicado, ¿verdad? Eh, por lo cual está esta actividad propuesta, ¿verdad? Yo daré diez puntitos, son simbólicos los diez puntitos, ¿verdad? Nada más por hacer la actividad e incentivarla, pero en realidad hágalo más allá de los diez puntos. Hágalo por, por lo que estamos llamados a hacer, a vivir en solidaridad como hermanos. Eh, y hágalo con alguien que esté muy cerca, no, no, no quiero que se desplacen demasiado por el tema de la pandemia. ¿Verdad? Con alguien cercano, incluso, usted conoce la realidad de su familia, si en su familia hay alguien que es muy, muy pobre, hágalo con un familiar. Hasta se va a llevar el asombro de, de que, de familiar, quizá de algo que hacemos, ¿verdad? Con ellos. Entonces, hágalo con alguien que se acerca, amigos cercanos, familia cercana, gente cercana, para que no corran el riesgo también de la pandemia. Siempre con su mascarilla, ¿verdad? Con, con guantes, si es posible, con lavada de las manos también, eh, y compartir brevemente, nada más. Esa experiencia. Eso será para el tercer parcial. En cuanto a las políticas de la clase, pues, conocer el reglamento de vida estudiantil, ustedes ya son de reingreso, entonces, ya deberían conocer la norma de vida, pero por si acaso, capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 8, muy recomendados para releerlos. Sobre el tema de las faltas leves, graves y muy graves, las sanciones, y el capítulo 8, que es el tratamiento de excusas, ¿verdad? Sobre cómo se puede pedir permiso para la clase. Usar ropa adecuada, saben que van a estar siendo grabados, ¿verdad? De repente yo voy a hacer lo siguiente, voy a expandir la pantalla así, para verlos a todos, y ver quiénes están con su cámara encendida, y hacer un ojeo, ¿verdad? Rápido de sus caras, para conocerlos también, ¿verdad? No puedo estar haciendo todo el tiempo, pero de vez en cuando lo voy a hacer, entonces, estar bien ubicados en un lugar idóneo dentro de su hogar, para que estén bien en la cámara también. Apagar los micrófonos, solo se deben abrir cuando van a participar. Pueden participar, eso sí, cuando quieran. Es decir, viene una idea a su cabeza, si quieren comentarla, coméntenla, enriquezcan también con su experiencia en la clase. Están dispuestos, tienen que estar dispuestos a compartir también, ¿verdad? Y yo estoy dispuesto a recibir cualquier interrupción, siempre que sea, para aportar preguntas, o dudas, o comentarios acerca de lo que estamos viendo. O contar una experiencia acerca de lo que acabamos de tocar. Con todo gusto, perfectamente pueden activar su micrófono para participar. En enlace, ahí les dejo el enlace en el sílabus para que puedan ir a ver la norma, por si no la tienen a la mano. Ahí está el enlace para que lo puedan ver. Al despedir la clase, pues vamos a cerrar la sesión. No sé si actualmente, creo que ahora no van a chocar las sesiones de Zoom. Entiendo que no van a chocar. Pero igual, salimos apenas a terminar la sesión. En todo caso, cuando yo cierre la sesión también, ahí se cerrarán todas. Mantener una conducta apropiada durante la clase, evitando convertirse en cualquier momento en foco de distracción. Sobre todo si deja abierto su micrófono, ¿verdad? Y de repente hay un gran ruido, hay un feedback, lo que sea que se pueda producir. Las tareas deben ser entregadas digitalmente y puntualmente. Si les pido la puntualidad, ahí va a estar, pues, con cronómetro prácticamente. Va a estar con horario de entrega, ¿verdad? Pasada el tiempo de entrega, doy bastante tiempo para que puedan empezar a trabajar. Desde ya pueden comenzar a trabajar en muchas de las tareas e irlas preparando anticipadamente para que no vaya a haber problemas el día de entrega. No se van a recibir trabajo, por tanto, luego del tiempo especificado. Y se prohíbe el plagio en exámenes, en trabajos, en tareas. Todo plagio fraude se valora en cero. En este caso, pues, los exámenes van a estar preparados, ¿verdad? Lo mejor posible para que haya cierto grado de intuición también. Sabemos que con esto de la virtualidad no podemos controlar lo que usted va a hacer. Si va a ver a trabajar con transparencia o no. Dios lo ve todo. Yo eso se lo dejo a Dios, ¿verdad? Sin embargo, la herramienta también, esta tarea es una herramienta idónea para que no se preste tanto al plagio, ¿verdad? En todo caso, van a hacer exámenes aleatorios, ¿verdad? Serán raras una o dos preguntas que quizá irán a tener iguales. Porque me creo un banco de preguntas, de casi 100 preguntas, para ponerlas a rotar. Entonces, difícilmente tendrán un mismo examen. Así que mejor cada uno enfocado en su examen. Eso sí, el día de examen, yo voy a estar con la sesión de Zoom activa. Es decir, yo estaré aquí metido, en el aula virtual. Usted va a estar trabajando en Moodle, en su examen. Pero si usted de repente tiene un inconveniente o un problema, conéctese rápidamente a Zoom, ¿verdad? O si quieren tener la vía tras sesión de Zoom durante todo el examen, también, perfectamente. Se puede estar metido en el aula virtual, minimizar e ir a trabajar en el examen. Por cualquier situación que ocurra, ¿verdad? Rápidamente se comunican conmigo. Yo estaré en la sesión de Zoom. Para que en estas dos horas de clase, que son 100 minutos de clase, cualquier duda, pues, ustedes puedan responderla. O de repente, imagínense que yo soy ser humano y puedo cometer errores de redacción. O incluso puede que haya olvidado algún ítem en las respuestas. Y usted me diga, estoy seguro que es otra respuesta, pero no está en las opciones. Entonces, me pueden escribir para arreglar rápidamente la pregunta y evitar que se les vaya a perder los puntos, ¿verdad? En todo caso, si llegara a haber extremadamente algo que, por muy tarde, ya no pudimos modificarlo a tiempo, no se preocupen, ¿verdad? Eso lo modifico después, ¿verdad? Y voy a considerar también que si fue mi error, tendré que validar la pregunta, ¿verdad? En todo caso. Sea como sea, yo trataré de que la herramienta no tenga ningún problema. Como todo, como todo, tiene que estar hecho con calidad para que tenga, esté bien desde la primera vez. Les recuerdo entonces que la descripción de tareas está en el sílabos, para que lo lean ahí. ¿Libros recomendados? Pues yo les recomiendo este librito, no sé si estará en PDF, lo he tratado de buscar. Se llama Fundamento de la religión. Se lo recomiendo. Es un poquito entre religioso y filosófico, pero vale la pena. Vale la pena conocer por qué el ser humano está llamado o siente esta necesidad de religión. El ateo dice, yo no creo en Dios y por tanto no siento necesidad. Pero en algún momento de su vida lo sintió. Que después en la madurez o en la adultez haya decidido no seguir creyendo o alejarse de la iglesia completamente es otra cosa. Pero de que desde la infancia sentimos algo en nuestro interior, desde la juventud lo sentimos. Por lo menos la curiosidad de si existe o no existe. Esto está como un anhelo en el ser humano. Ese anhelo para los libros de Fundamentos de la religión es la prueba de que realmente el ser humano es religioso por naturaleza. De igual manera, con solo ver la historia podemos ver cantidad de culturas que todas las culturas han sido religiosas. Creo que no hay ninguna persona en la cultura en el mundo que no haya sido religiosa. Que no haya tenido intención de conocer a los seres o al ser que está por encima de todo lo creado. Entonces, esta situación implica que está grabado en el ser humano, en el corazón del ser humano, el deseo de Dios. El libro de gestos y símbolos les puede ayudar para el segundo parcial. Creo que ese sí se lo voy a facilitar. Creo que ya lo coloqué en enlace en mundos, ya está puesto, para que usted pueda bajar en PDF. Es un documento, un libro muy bonito que les explica por qué tenemos velas, flores, tocamos campanita en el momento de la celebración. Entonces, por qué nos arrodillamos, por qué levantamos las manos, todo eso está respondido en el libro de José al-Lazábal. Así que recomendado ese libro, sobre todo para los que no son católicos, que quieran conocer por qué esas expresiones que hacemos en la misa, ahí lo van a responder. Está muy bien explicado. Y este libro, también para los hermanos que no son católicos, está muy recomendado. Se llama Diálogo con los protestantes. Diálogo con los hermanos evangélicos. En este caso, pues contiene fundamentos de la iglesia católica. La respuesta bíblica a cada cosa que nos hacen preguntas, siempre en las redes sociales, están respondidas ahí. El padre Flaviano Amatuli Valente tiene un conjunto de personas que trabajan para evangelizar con la palabra de Dios e incluso entrar en debates con la palabra de Dios. Son los apóstoles de la palabra. Y estos chicos, chicas y chicos, trabajan para aclarar las dudas de los ataques más comunes a la iglesia católica. Pues este libro sintetiza muy bien la mayoría de razones bíblicas y también razones culturales, razones históricas, del por qué hacemos lo que hacemos como católicos. Así que, indispensable para todo católico que esté tambaleando, pero también para los hermanos que no son católicos, para que conozcan también nuestra iglesia y sepan por qué. Ahí van a poder responderlo. Ese libro también se los he facilitado ahí en PDF. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí nos quedamos por el día de hoy. Comenzaremos este tema hasta el día de mañana. Ya llevamos un minuto de más, así que nos quedamos aquí, ¿verdad? Mañana haremos esta breve introducción a qué es el hombre, la del hombre frente a la vida. Que tengan muy buen día, chicos. Cualquier duda, pues mañana la responderé también. Que tengan buen día. Gracias. Buen día, Máster. Buen día. Igualmente. Licenciado. Dime. Mi hermano llegó a esta clase el trimestre pasado y le tocó que comprar ese libro. Entonces, no hay necesidad de comprarlo. Puedes usarlo. No hay problema. Ah, ok. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Tpload el vídeo. Gracias por ver el video.